¡Qué grande, Yami! ¡Qué grande! ¡Qué alegría me da saludarte! ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, papá. Igual me da gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Excelente, excelente. Muy contento de verte. Bueno, te vi en Pasto muy bien. La verdad que te felicito. Pero, mi hermano, siempre para adelante porque usted no está para jugar acá en Colombia. Usted está para jugar en Europa y más. Además, usted es un jugador clase A y, bueno, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Lo hemos hablado mil veces porque nosotros, yo le hablaba mucho en América. Y Yami son un jugador que, aparte, es un jugador que escucha, es una persona que lucha por su familia. Una persona que vino muy humilde. Le fue muy bien este torneo. Claro, le fue muy bien y, bueno, pero él sabe que el futuro de él no está acá en Colombia. Él puede, a ver, un equipo grande. Él puede jugar en América, él puede jugar en Nacional, puede jugar en Medellín, en Santa Fe. Si no me da junior, me cabreo. O junior también, claro. Julgo, amén, amén por las palabras. De verdad, muchas gracias. Tu sabes que es verdad lo que me dices. Siempre eras dándome esos consejos para siempre superarme, para siempre mejorar en mi carrera. De verdad, también te agradezco mucho porque esas palabras no las olvido. Tú sabes que eres una fiera, una persona que siempre también has luchado por tu familia. Y a pesar de las cosas que pasan, siempre estás luchando por lo tuyo y vas para adelante. Y eso es un ejemplo para muchos de nosotros, que siempre hay que ir hacia adelante. Yo te deseo lo mejor. Siempre bendiciones para ti, para tu familia. Para la gente de WinSport, gracias también por siempre estar apoyando. De verdad, le agradezco muchísimo. Gracias, Yami, gracias, mi hermano. De todo corazón te deseo lo mejor. Un saludo grande para vos, para la familia, para adelante. Dígame el contrato, por favor. A ver, el tema del contrato, no hay que firmar más nada bajo cuerda porque después uno nunca piensa que le va a pasar nada. Hasta el día que le pasa a uno es ahí donde uno pierde. Es por la pensión. Había un jugador de pasto también que tuvo un accidente que se subió a un coso y cayó. Cayó. Y tenía un sueldo mínimo. Imagínate hoy la pensión es un sueldo mínimo. Cuando creo que él en ese momento ganaba 8 millones de pesos. Imagínate que, bueno. Pero eso es algo que tienen que replantearse la gremiación. Y ir a pelear con los directivos. Y en este caso van a perder un poco los directivos y van a perder los jugadores. Pero tienen que buscar algo. Sí, hacer un contrato estándar, ¿no? Exactamente, estándar. Y bueno, que si uno tiene que pagar más impuestos, a ver, que pague. Pasa que hay muchos jugadores que no saben muchas cosas. Que de repente ellos ganan mucho dinero y le tienen que pagar al Estado. Pero también ellos pueden donar mucho dinero hoy a fundaciones que hoy necesitan. O donar su tiempo, ¿no? O donar su tiempo. Se lo reconoce. Y ahí también pueden evitar muchos impuestos. Porque uno puede evitar impuestos donando... Se lo reconoce. Se lo reconoce. Se lo reconoce. Se lo reconoce. No, pero tiene razón. Pero tiene razón y mucha gente... No, no sé. Hay que asesorar. El jugador de fútbol le falta hoy asesorarlo. Mira, pero ¿cómo aprende uno? De los errores. A las malas, sí. Ahora cuando llueve. Jamilson, bueno, andábamos esperando que Jamilson sacara la cabeza, como digo yo, y nos hiciera el torneo que hizo. Hizo ocho goles, dos de jugada, dos de cabeza, cuatro de penal. Y mostrándose el fútbol que todos sabemos que tú tienes, ¿no? Sí, de verdad. Muchas gracias, como te digo. Mi Dios siempre estuvo ahí. Y los compañeros del equipo que tengo siempre me apoyó, ¿no? Y eso es lo importante para uno como jugador. Sentir ese apoyo, sentir el respaldo, esa continuidad. Eso es lo que lo hace a uno como que más efectivo, ¿no? Y gracias a Dios me dieron las cosas. Le pude aportar cosas al equipo. En lo personal también le va a uno bien. Y uno se siente como bien. ¿Cómo te lleva el frío? Porque en Cali mucho calor y ahí pasto frío, ¿eh? ¿Cómo te lleva el frío, Shami? Mira que es bueno, bueno. Soy bueno para el frío. Pero sí, obviamente, le pega a uno fuerte. Uno siempre acá de su sol, pero soy bueno para el frío. Pero sí es fuerte, de verdad. ¿Cómo se llama la ratita esa? ¿El cuy? ¿Cómo es? El cuy. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? No, y te digo la verdad, no he podido probarlo. No, es difícil. Eso es bueno, sobre todo comenzando por los ojitos. Chuparle, chuparle el ojito del pie. No, no, no. Solo verla como que eso que parece una ratita a mí como que me alzara. Bueno, Jarvis, el tema de la ciudad, porque también, como dice el Pulpo, son equipos diferentes. Pero la ciudad también, ¿no es lo mismo vivir en Pasto? ¿Qué cosas le han llamado la atención que ha encontrado el entorno en el que usted va a estar? No, mira, en Pasto, de verdad, desde que llegué me sentí, o bueno, el entorno y la gente me hizo sentir como en casa. O sea, sí, en Pasto, de verdad, no hay mucho que hacer, una ciudad, pues, pequeña, pero tiene esa familia nariñense que, o sea, lo hace sentir a uno como en casa, lo apoya siempre. Alrededor de ahí, partes podemos ir a visitar, que la cocha, que, no sé, y uno va y visita esas partes y, pues, también es muy bonito. Santuario de la Laja. Muy linda la hinchada Pasto. Que vaya buscando local para poner la sede. Claro. Uno iba, el hombre está con el tema, se ve que está, está tardido, tiene algo ahí adentro que hay que sacarlo. Pero no me lo nombra el administrador del proyecto. Claro. Que hay una recaudación. Mira, yo eso respeto todo, ¿no? Porque hay que respetar la creencia de la gente, hay que respetar, yo eso, te respeto a ti como respeto a la persona que yema, porque la persona que yema tiene el propósito para yesmar y decir, bueno, lo hace buena fe. Pero sabes una cosa que yo siempre digo, que si de corazón te sirve a ti. Claro, pero mira, yo digo que muchas personas lo hacen porque le va bien, porque también mucha gente ha ido a la iglesia y ha prosperado. Y eso es un agradecimiento a la iglesia. Encuentra un camino allí. Encuentra un camino, progresan en sus empresas, progresan en la parte espiritual, progresan en la parte personal. Les cambia la vida. Bueno, el tema económico, si esa es la visión que ellos se respetan, como también uno respeta hoy a los católicos. Yo hoy doy conferencia, tanto en iglesias cristianas como en iglesias, porque para mí Dios no es religión. Dios es buscar un estilo de vida. El que busca a Dios, quiero buscar un mejor estilo de vida. ¿Por qué? Porque si hay, el Dios que tiene, tiene un reglamento para nosotros. ¿Cuál es el reglamento? La Biblia. Tiene un mandamiento para nosotros. ¿Cuáles son los mandamientos? Si vos cumplís los mandamientos, eso te quiere decir que en tu vida vas a tener un mejor estilo de vida. Vas a ser una mejor persona, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo. A ver, mejor en todo, porque vas a ser una persona transparente. Porque una persona, ahí volvemos a lo anterior, que las personas que tienen a Dios en el corazón verdaderamente. Las personas que tienen a Dios nunca te van a mentir. Te van a decir las cosas de frente como son. Pero realmente una persona que no tiene a Dios en el corazón, va a dudar del diezmo, va a dudar de esto, va a dudar de muchas cosas. Pero a ver, y sale de la iglesia y es... Otra persona. A ver, totalmente. El otro día a mí me tocó una conferencia que las apariencias engañan. Mucha gente quiere aparentar algo para tu vida, que quiere llegar a tu vida para engañarte, abusar de ti, estafarte. O muchas veces, a veces, nosotros mismos queremos aparentar algo en la vida que no somos. Ah, eso es cierto. Por eso uno realmente tiene que ser uno, no quieras aparentar... Auténtico, ¿no? Hay gente que de repente quiere aparentar, yo estoy en un estatus alto y quiero vivir una vida alta cuando realmente tienen muchos problemas económicamente. Eso por lo tanto. A ver, si realmente tengo que ir a comprar al centro un par de tenis, voy al centro. Y si lo tengo que comprar chiviado, lo compro chiviado, ¿me entiendes lo que te digo? Pero es centrarse, no aparentar algo que uno hoy no puede o mostrar algo que hoy no lo sos. Hay que ser uno mismo. En la vida yo hoy aprendí. ¿Y qué aprendí? Hoy te digo, yo aprendí en este año y diez meses que llevo aprendí esta vida. Porque yo antes decía que tenía a Dios en el corazón y mentira. Yo caminaba con Dios en la boca. Porque yo hacía cosas y tomaba decisiones... Diferentes. No, que sabía que yo me estaba equivocando. A conciencia. Sin ser una mala persona, terminaba buscando el camino equivocado. Hoy busco el otro camino, el buen camino. Porque hay dos caminos en la vida, el bueno y el malo. Y eso lo hablamos mucho con Jamison. El camino bueno y el camino malo. Vos tenés que buscar siempre el camino... A ver, nadie te dice que cuando vos tomás el camino bueno, no te vas a equivocar. Obvio que te vas a equivocar. O a ver, si de repente vas a salir y después te vas a volver. El tema es que cuando vos te equivocás, no puedes cometer dos veces el mismo error. Ah, no, porque eso ya es negligencia. Porque ahí ya mentira que tenés a Dios en el corazón porque volvemos a lo mismo antes. Estás haciendo algo que te estás equivocando sabiendo que te vas a equivocar. Por eso yo siempre digo, Dios no es religión. Dios no es, a ver, dinero. Dios es buscar un estilo de vida. Y se respeta a todas las personas que hoy van a la iglesia católica, a la cristiana. Creo que ahí están los testigos de Jehová. A ver, todo se respeta. Yo soy una persona que hoy respeto toda la diferencia. Por eso respeto un color de una camiseta. Y no quiere decir que lo que yo diga sea la verdad. Porque lo que tú dices también, tú puedes decir tu verdad. ¿Y qué pasa? Yo acá te pongo el 6 para mí, para mí es un 6 y para vos un 9. Estamos viendo la misma cosa pero de diferente perspectiva. Eso quiere decir que los dos estamos viendo la misma cosa pero diferente. Tú tienes la razón y yo tengo la razón. Es lo que yo le decía a Hugo la semana pasada con el par de maestros. Los maestros tienen razón, quieren cobrar más y eso está bien. Y el Estado también tiene la razón porque no puede subirles. Entonces es un conflicto donde ambas partes lo que tienen es una perspectiva diferente. El Estado no puede subirle porque la plata es para la FARC. Ya me hizo un hermano, un abrazo. Esperamos que repita la actuación en el segundo torneo. Gracias, igualmente abrazos para todos. Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Pulpo, te mando un abrazo. Gracias, mi hermano. Para la familia, ya saben. Gracias, gracias. Agradeciendo en todos tus proyectos. Gracias por la invitación. Y de verdad aquí estamos para lo que pueda colaborar. Usted sabe que todo es de corazón. Y siempre agradecido. Lo que decían ahorita, para aportar un poquito es verdad. Uno tiene que ser como es. Uno tiene que mantener una personalidad siempre en su vida. Y es verdad, unas veces le deben pasar las cosas a uno para uno aprender, ¿no? Porque unas veces el ser humano cree que se las sabe todas. Y no, estamos unas veces, como dicen ustedes, equivocados. Así es. Totalmente, totalmente de acuerdo, Yamiso. Un abrazo grande para vos y para la familia. Ok, papá, igualmente. Bendiciones. Cuando vayas a Cali, te invito un asado. Bueno, muchas gracias.